El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, el frente frío número 16 ocasionará tormentas de fuertes a muy fuertes en el noreste y oriente del país. Asimismo, la segunda tormenta invernal sobre Chihuahua y Coahuila favorecerá potencial para la caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de dichos estados, principalmente durante las primeras horas del día. La masa de aire polar asociada al frente provocará ambiente muy frío en el norte y noreste de México y evento de norte con rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas y norte de Veracruz. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán tormentas muy fuertes en Puebla y Veracruz, tormentas fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Chiapas y Quintana Roo, así como potencial de nieve granulada, agua nieve o lluvia engelante en sierras de Chihuahua y Coahuila. Para el domingo, la masa de aire polar continental asociada al frente frío número 16 ocasionará ambiente muy frío en gran parte del territorio nacional, además de evento de norte, de muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán tormentas intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, tormentas muy fuertes en Oaxaca, tormentas fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero y Quintana Roo. Hidalgo, Guerrero y Quintana Roo.